muy buenas amigas de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo de city skyline xbox one edition que estamos con nuestra ciudad westdale y veis hemos superado los 20.000 habitantes y regresamos para que tenemos un problema con las tuberías y el desagüe así que vamos a empezar por ese problema el sistema de desagüe sistema de depuradora vamos a ver que estamos en el tratamiento de aguas lo veis en amarillo lo tengo por aquí y tal cual lo ponemos y ahora se librará un poquito vamos a avanzar el tiempo para ver cómo va este sistema si está conectado ahora sí y veis que la franja aumenta vamos a poner otro por aquí justo al lado lo que esté no sé si va a estar conectado o no si tenemos que hace falta la cañería o no vamos a ver este no está conectado trazamos esta cañería aquí y ya está conectado y aguas ya pronto nos demandan para el momento vamos a dejarlo así estamos con nuestra ciudad aquí el centro de la ciudad más o menos este tráfico fluido por aquí por esta nueva acceso desde el aeropuerto nos gusta ver que la gente viene a nuestra ciudad nunca ves se podría acumularse tantísima basura en dos semanas bueno pues puede ser ahí están los trenes circulando en estas dos estaciones que he creado y que podría crear otra tercera aquí ya tener acceso esta gente también al tren bueno está relativamente cerca vemos que la industria la tenemos muy alta la demanda así que vamos a pausar un momento esto evidentemente no nos corre prisa y la industria tenemos localizada en esta parte y podríamos extenderla hacia aquí del sur pero claro esto puede ser un cacao bueno si seguimos esto lo dice y la verdad es que aquí se arma un jaleo de cuidado de los autobuses ya lo veis esto puede ser el caos de la ciudad lo arreglé el otro día con este en este parche en este parche de tráfico aquí esto es es horroroso y todo solucionó de alguna manera estoy dándole vueltas a la cabeza todavía de cómo poder solucionar a ver me interesa que todo el tráfico de la industria venga por aquí por esta rotonda tan magnífica que he hecho pero es que no no consigo liberarlo el tráfico por lo tanto voy a hacer otro tipo de polígono por aquí abajo para no tocar tanto y es que claro aquí me interesaría un poco de población en este esta meseta más casas más viviendas y esta industria ir trasladándola poco a poco hacia este extremo de la autopista bueno vamos a comenzar haciendo esta esta pequeña este polígono pequeño no va a ser evidentemente he dicho pequeño pero no soy una vida de cuatro carriles una vida de seis carriles sería demasiado vamos a ver las rotondas que nos ofrece el juego rotonda grande ya veis la rotonda pequeña que es esto ya son macro complejos que no vamos a colocar una rotonda grande aquí porque este será el centro de los alumnos bueno esto luego lo vamos a borrar así que vamos a colocar esta rotonda grande aquí vamos a eliminar esto, adivinamos esto, adivinamos esto y adivinamos esto vale evidentemente haremos un trazado de aquí a aquí, de aquí a aquí vale, porque este es el sentido de entrada este es el sentido de salida de la rotonda esta entonces lo que haremos es trazar directamente pues autopista cogemos aquí y extendemos hacia aquí vale, eso está bien y pues aquí lo mismo esta gente que viene por aquí que pueda unirse a aquí, claro, entra por aquí y sale por aquí directamente a ver si voy a hacer un túnel de alguna manera, pero bueno, está trazado eso, está así y de aquí vamos a coger una avenida de seis carriles hemos dicho de seis carriles, ¿verdad? pues la trazamos de seis carriles y lanzamos hacia aquí y esta otra hacia hacia aquí que no quede corto, que sea un polígono hermoso, grande y que tenga de todo vamos a colocar también, a ver, uno de cuatro carriles vamos a hacer un polígono bajete, bajete de estos importantes aquí de cuatro carriles, ¿eh, señores? y otro de aquí de cuatro carriles y este y este se juntarán así queda un poquito bien vale, lo consumimos y ahora eliminamos el resto así tan fácil como esto y aquí lo mismo haremos vale, es la autopista de seis carriles la vida de seis vale, esto sí, más o menos no sé si son demasiados carriles lo que he metido aquí pero bueno pero vamos a hacer una calles de un sentido para que el tráfico tampoco sea tan excesivo y vamos a ver, intentar conseguir la máxima cuadrícula posible como se han hecho en otros capítulos aunque esto nos va a quedar un poco un poco descompensado vamos a empezar desde aquí bueno, es que esto no me ha quedado recto bueno, da igual que lo hacemos así ahí está vamos al menos, ahora les cambiamos el sentido esto por aquí no esto por aquí este otro por aquí bueno, no va a quedar del todo cuadriculado pero bueno, es una orientación y tampoco vamos a hacer una zona más eficaz de industria eso sí, he puesto todo al mismo sentido tenemos que hacer el cambio de sentido evidentemente esto tiene que ir para abajo esto tiene que ir para abajo esto tiene que ir para abajo para abajo cambiamos, cambiamos cambiamos si veis que pone carretera cortada pues ahora ya está todo bien realizado este va por aquí pues este tiene que ir en sentido contrario este en sentido contrario y este está bien también en sentido contrario bien, esto sería una parte del polígono me ha quedado muy fina pero bueno y vamos a ver cómo podríamos hacer esta evidentemente si solo tiene estas cuatro escapatorias va a ser un poco problemático si recordamos esta era hacia la izquierda vamos a hacer aquí un pequeño enlace eso es vale la de 6 la voy a dejar así tal cual no quiero que se arme el jaleo voy a primero voy a colocar estas también si encuentro el término medio ahí está este vamos para aquí este vamos para aquí este vamos para aquí no, este vamos a hacer una cosa rara y vamos a hacer un carril central aquí otro carril central aquí ha quedado tampoco muy fino pero a nosotros vale este carril va al medio y de aquí vamos a descargar eso que va a venir dice cargadito ahí está la entrada la salida ya todo por el mismo sitio y vamos a ver si esto lo conectamos de alguna manera más con este polígono de arriba la vía es doble voy a hacer un puente aquí también para llegar aquí y aquí me gustaría hacer otro tipo de rotonda que es esto vale es una flecha tal cual otro tipo de rotonda también para que se fija el tráfico hacia allí una rotonda grande aquí voy a hacerla aquí arriba también la rotonda hay que llegar a la autopista aquí no me deja no me deja la vamos la generamos aquí ya la de 6 carriles vamos a hacerlo en curva porque si no va a quedar demasiado ahí está enlazada esto no va a quedar bien no me deja ahí está ahí está termina medio ese y bueno como el dinero es infinito pues no no me gusta nada no me gusta nada no me gusta nada no me gusta nada bueno ahí está de alguna manera esto lo tenemos que tirar todo mejorar vamos a mejorar esta a 6 lo que supone tirar esos edificios pero todo el cambio es para mejor está siento mucho aquí viene una rotonda pero bueno vamos a hacer el enlace de las autopista porque si yo vengo de la autopista y quiero venir aquí pues hago hasta aquí y si yo quiero irme a la autopista desde aquí por aquí no hace falta que esté dando vueltas tal cual si entro vuelvo a salir y aquí pues lo acercamos hacia la rotonda que sería lo mismo vamos a hacer una se queda en efecto curva ahí está pegada y ahora esto pues lo mismo si vienes de aquí y quieres entrar al polígono pues lo más sencillo es que vamos a poner algunos arbolillos bueno pues esto sería un acceso importante vamos a darle movimiento a la ciudad vamos a trasladar las cañerías evidentemente desde aquí desde el polígono este vamos a trasladar las cañerías vamos a trasladarlas al nuevo el sitio está ocupado es que la han lanzado mal aquí tiene que estar justo en el punto y no enlazar con otro lo que está uno vamos a trasladar así un rectángulo y ahora hay que hacer el término medio esa cuadrícula blanca es que no tiene instalación de agua y luego pues saldría el rayito rojo, la gota roja diciendo que no tiene alimentación la corriente donde la podemos traer, pues del mismo polígono, una y otra la corriente la vamos a traer del mismo polígono, vamos a cruzar la autopista y aquí, vamos a hacer un trazado, una instalación aquí así, estos puntos luego los eliminaremos a partir que hagan edificios de momento vamos a seleccionar esto aquí, vamos a coger industria, estos rectángulos amarillos y vamos a seleccionar todo esto que hay una forma más rápida, pues si, mira, cogemos esto de aquí, la brocha, no es, seleccionar y cogemos todo esto, a ver, no me interesa coger la parte de arriba así que cogemos toda esta cuadrícula y la transformamos en amarilla y a partir de ahí pues a construir, ya veis que no tardan nada y que esto va bastante rápido veis como están generando puestos de trabajo el problema de la basura es importante ya veis que me están dando muchos problemas ahora y no sé por qué porque estos vertederos los camiones, los camiones se están volviendo locos no llegan, es verdad, tenía ese problema en otro capítulo y sigue igual, sigue la situación igual lo que puedo hacer es generar un vertedero aquí que esto haga que la ciudad pues vaya un poquito más más sobrada de este tema lo voy a generar aquí directamente y eso es lo que voy a hacer a ver, sale la alerta esta y voy a crear un carril este mismo esto que estoy trazando ya veréis como a ver que solución me da porque espero que los camiones se vuelvan se pongan un poco las pilas y vayan por aquí y no vayan tanto por allí lo peor de esto es que voy a transformar esta zona en desértica voy a transformar esta zona en zona catastrófica pero aquí necesitamos instalación de agua pues mandamos cañería para allí qué remedio, ¿no? allá va vamos a hacer ya el típico esquema que luego para los difíciles que lo pongamos ahí al lado pues quede más fino vale pues aquí están los nuevos vertederos y a ver estos caminos por qué trazado usan bien se van a la autopista el problema es que tengo es que a la autopista me van a llegar aquí y aquí tengo el cacao el cacao pero de los buenos, ¿eh? aquí hay una rotonda importante madre mía cómo está este puente esto es horroroso esto es típico de las grandes ciudades el caos que hay de de tráfico y me interesa me interesa mucho que esto no contenga ostras es que la vida de tren me la voy a llevar para allí también voy a llevar aquí al otro lado esto da para muchos capítulos da para mucho juego y la verdad que este juego te entretiene bastante si te pones con él pues esto gente se queja del ruido la verdad es que está bueno, es que tienen el pabellón este aquí al lado y la zona comercial la tengo disparada y evidentemente la zona comercial podría ser perfectamente es que esto aquí tengo los vertederos tío es que no me pega nada tener el centro de la ciudad aquí con los vertederos aquí la zona comercial la voy a generar aquí en estas calles que voy a crear ahora mismo y así os hago un poco de variación del capítulo lo verdad porque si no va a ser esto sea industria y bueno va a ser un poco de todo aburrido ahí vamos a generar esta zona comercial que va a llegar hasta aquí y va a ser un tanto así al igual que hemos hecho en la otra ocasión tenía que decorar un poquito porque he puesto la vía un poco sosa vale para un polígono poner la vía así sin vegetación sin árboles ni nada pero aquí para joder por el centro de la ciudad pues como que sobre todo si quiere hacer una zona comercial un poquito más decorada ¿no? vamos a quedar aquí eso es y aquí pues podríamos poner luego un pequeño parque o alguna cosa vale esto si lo pongo ahora ya de zona comercial esto se dispara al momento y al momento tenemos todo edificios aquí importantes veréis ahora tengo lo de seleccionar vamos a coger relleno que es lo que me incluye toda la isla casi casi esta parte la voy a dejar aquí lo relleno de momento pero esto lo cortaré parte de esto veis que sale espérate que no sé si tengo puesta agua ahí y no no tengo puesta instalación de agua y me van a estar pidiendo pero a la bestia ahí está vamos a quitar esta parte y me gusta siempre terminar las tuberías en el lugar bueno lo que nos pasa ahora es que no tenemos luz ahí y la demanda de luz está todavía más o menos estable vamos a extender este tenido eléctrico aquí por encima de esta vía y ya veis como está aumentando la zona comercial cae ahora que está en demanda de viviendas y me han cubierto toda esta demanda de viviendas que tenía yo por aquí la verdad es que esto ha funcionado bastante bien y me interesa habitantes evidentemente hemos subido solo 2.000 habitantes en esta parte de vídeo así que vamos a extender esto para aquí y aquí habría otra avenida pequeña al lado esta vamos a bloquear la avenida esta roja así otra avenida que llega muy cerca del aeropuerto ahí está este cruce de días y que va a terminar curva aquí en esta otra avenida perfecto en esta otra avenida vamos aquí ya está más o menos ha quedado formado hay que acabar esa carretera esa carretera esa esa calle que hemos hecho aquí espérate que estoy en curva ahí está vamos a hacer una de doble sentido que ya nos volvemos con tanto de un sentido de otro ahí está ya la he hecho de con árboles la costumbre esto por aquí aquí ahí está más o menos un poco diferente al resto ahí está esa cuadrícula pequeña esto sale hacia aquí sube por aquí y llega a la avenida de lujo nos falta crear unos poquitos más de calles y ya tenemos vamos a hacer calles un poco eso es no quiero que me pase como en otras ciudades que he cargado mucho las avenidas y luego pasan los problemas bueno pues estamos en una zona residencial una zona verde oscura porque quiero bloques voluminosos porque es que me den muchos ciudadanos esta plaza la puedo usar para algo así que la voy a dejar de momento y lo que me va a pasar aquí pues ya sabéis lo que puede ay bueno la he creado bueno esto es tan sencillo como seleccionar este suelo esto y ya está solo va a quedar normal y sabéis lo que me va a pasar aquí otra vez que no he puesto agua porque tiendo a trazar esto si y ahora vamos a ver la demanda de estudios y demás que no hemos visto y por esta parte bueno no creo que lo voy a dejar para otro vídeo este aparte de estudios y demás ahora vemos que está más o menos estandarizado el tema de industria y demás y vamos a crear esto que os he dicho volvimos a este punto todo este complejo que he creado aquí pues sigue igual me cojo de vemos que hay también problemas con los bomberos y me queda justo este punto en medio con problemas el suministro ahí está bien bueno pues el problema de suministro de agua vamos a colocar una estación de bombeo a ver dónde las tengo colocadas que ahora no lo recuerdo muy bien estas son las de desagüe y las de bombeo donde estaban aquí está muy cerca de la ciudad de esto no me gusta voy a trazar cañerías esta está conectada y esta está conectada perfecto pues lo vamos a dejar aquí en esta parte del vídeo ya veis que la ciudad ha aumentado bastante está mucho mejor que que al principio el polígono bueno pues da problemas de corriente muchos problemas de corriente esperad no vamos a dejarlo aquí esto así porque esto puede ser el caos definitivo de la ciudad vamos a traer aquí hacia aquí de aquí ah no es que tengo ey 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 que esto puede ser el caos tengo problemas de suministro de luz y vamos a colocar otro tengo el río casi lleno de de molinos de estos y la verdad es que va ya me está eso perfecto vale muy bien pues vamos a dejar este otro polígono hay muchos edificios abandonados falta de demanda de trabajadores en el próximo capítulo vamos a intentar solucionar esa entrada de la ciudad y vamos a crear nuevos puestos de zona residencial para trabajadores y poco a poco ya veis que se está estabilizando la demanda de las tres de las tres categorías ahí está problema necesario construir cementerio bueno pues vamos a atender primero a la situación de sanidad de colegios de bomberos de policías y después pues vamos a hacer crecer esta ciudad un poco muchas gracias por ver el vídeo ya sabéis darle like suscribiros y os espero en el próximo hasta pronto un saludo un saludo Gracias por ver el video.